Esta oportunidad vamos a hablar un tema muy importante acerca de la pronunciación de la diócesis de Dallas en Texas referente a lo que es el, perdón, el evento Sentinela. Como todos sabemos, este evento ha dejado de ser católico y es sismático y va pues huyendo de lo que es la autoridad del obispo, tanto de Norbix en el estado de Tennessee como pues llegar a Texas, específicamente en la ciudad de Frisco donde este evento se va a llevar a cabo sin la autorización del obispo y aún pues se le quita a propósito el nombre de católico para pues evadir así la responsabilidad, perdón, o la autoridad del obispo. Pero antes que nada quiero agradecerles a todos que el día de ayer pues me felicitaron grandemente pues fue enorme los mensajes por WhatsApp, por Messenger, en mi perfil, en mis comentarios pues y pues vi el cariño grande que la gente me tiene, los hermanos, la familia, los amigos muy agradecidos con todos ustedes, seguimos aquí pues también siempre pues celebrando y festejando así que el señor me los bendiga grandemente. Bueno, hoy al tema que nos compete es el evento Sentinela ¿Qué dice la diócesis de Dallas en Texas? Bueno, hemos visto ya pronunciamiento de la diócesis de Dallas y ahora yo les tengo un comunicado que está en todas las parroquias en Texas, en Dallas, Texas donde exhortan a no asistir a este evento que no cuenta con la autorización del obispo. Entonces, dice que este comunicado es enviado por el obispo Kelly de la diócesis de Dallas, Texas. Dice, queridos hermanos en Cristo, enviado por el obispo Kelly de la diócesis de Dallas, dice hemos recibido notificación de un evento llamado evento Sentinela que se va a llevar a cabo el 28 de mayo del año 2022 en el centro de convenciones de Frisco. El mensaje a continuación ha sido emitido por la diócesis de Dallas en Texas en relación a dicho evento. Le pedimos que por favor que compartan este mensaje con las personas que se comuniquen con ustedes al respecto. Queremos notificarles que el evento Sentinela, el cual se va a llevar a cabo el 28 de mayo del año 2022 en Frisco, Texas no está aprobado, oiga, le voy a repetir, no está aprobado por la diócesis de Dallas. Asimismo, ni los conferencistas ni el evento en sí no tienen relación alguna de ninguna manera con la diócesis de Dallas. Bueno, el obispo está diciendo que este evento no tiene autorización. El día de ayer compartimos en los foros, en las redes. Bueno, esto lo estoy haciendo ahora en vivo porque lo estoy pasando a otros foros. Estoy transmitiendo en directo a otros foros y este video pues también lo paso a mi canal de YouTube para que todos estén sabidos que el evento Sentinela no tiene autorización del obispo de la diócesis de Dallas en Texas. Entonces es un evento que viene a ser sismático porque ya hay pues una advertencia y hay un proceso canónico de la diócesis de Norwich en Tennessee que también lo vamos a leer respecto al comunicado que también ahí dio el obispo Richard Estica y que está firmado por él y esto fue muy reciente. También tengo en mi mano documentos de la diócesis de Valencia en España donde hace referencia pues al otro hermano de nombre López Padilla. Si no estoy mal, que también pesa una sanción canónica sobre ellos que no han solventado y que pues no han querido por rebeldía pues someterse a la autoridad de la iglesia. Así que en este momento mis hermanos yo les voy a leer un poco un comunicado que emitió la diócesis de, bueno, en Norwich, en Tennessee y entonces dice así, la semana pasada se anunció de un evento llamado Congreso Católico Sentinela iba a llevarse a cabo en el Centro de Convenciones de Chatanoga el 28 de mayo del 2022. Este evento estaba siendo presentado por el señor Rafael Díaz, un destacado orador católico que iba a estar acompañado por otros dos muy conocidos oradores católicos, Fernando Casanova y Luis Román. Quiero hacer énfasis aquí que Casanova hasta cierto punto pues ha pedido perdón, aunque no del todo, o sea pues no satisfactoriamente, pero dijo que no seguía con estos hermanos porque pues se dio cuenta que realmente él estaba siendo afectado y que estaba llevando, estaba siendo arrastrado por los demás hermanos. Tanto pues Rafael Díaz como Luis Román, que son miembros de un grupo sismático que ellos ponen el nombre de falso remanente fiel o el remanente fiel, pero que este remanente fiel es falso. Entonces, vamos a seguir con lo que nos dice. Entonces dice, bueno, ahí mencionaba a Fernando Casanova y a Luis Román. Al menos dos de ellos han hecho presentaciones previamente en la diócesis de Nodbix. Luego de haber recibido cartas de idoneidad de sus párrocos, ellos fueron invitados a hablar en este evento por miembros de la comunidad hispana en Chatanoga, quienes habían sido inspirados por sus eventos anteriormente aprobados, los cuales no tuvieron indicios de error y parecían estar completamente en unión en la iglesia católica y el magisterio. Ellos ya habían participado en Nodbix y por eso estaban siendo invitados por la comunidad. Pero luego cuando se dieron cuenta que estaban actuando de manera desaprobatoria en contra del Papa Francisco, pues viene este comunicado que yo les estoy leyendo en este momento. Dice, ninguno de los oradores de este evento solicitó la aprobación previa de la diócesis de Nodbix ni de la Basílica de los Santos Pedro y Pablo para anunciar su evento como un congreso católico. Tan pronto como se anunció el congreso y el párroco de la Basílica de los Santos Pedro y Pablo se dio cuenta de ello, se solicitaron inmediatamente las cartas de idoneidad correspondientes según el protocolo de cualquier evento. Nadie en la jerarquía de la diócesis de Nodbix o de la parroquia de los Santos Pedro y Pablo tenía motivos para sospechar cualquier tipo de declaraciones sismáticas o enseñanzas erróneas de estos oradores, ya que habían sido invitados varias veces antes y aparentemente pues habían demostrado ser fieles a las enseñanzas de la iglesia sobre la fe y la moral. Sigue el comunicado. Sin embargo, nos hemos enterado de que estos oradores han hablado recientemente de manera desaprobatoria del Papa Francisco y han caracterizado erróneamente la fe católica. Habiendo sido informada de esto, la diócesis de Nodbix, con la plena cooperación de la Basílica de los Santos Pedro y Pablo y de sus coordinadores y líderes del Ministerio Hispano, actuando con prontitud y rapidez para distanciarnos de estos oradores y de las posiciones que tomaron. Primero, les pedimos que eliminaran la palabra católico, por eso es que ahora el evento se llama simplemente evento sentinela porque la diócesis ya les había dicho que quitaran el nombre católico, o sea la palabra católico del título del evento como un primer paso prudente. Sin embargo, con la comprensión de cómo estaba desarrollándose la situación y para prevenir el escándalo eventualmente cortamos los lazos con ellos por completo. Imagínense que la diócesis de Nodbix corta, corta con ellos, o sea pues corta, ellos están como ya aislándose, o sea fuera de la iglesia, están pues como iniciando un punto de excomunión con ellos. Bueno, la tercera parte dice, la fe católica exige la devoción filial al Santo Padre como signo de nuestra comunión con la iglesia y se requiere que uno se someta con una sumisión religiosa de la voluntad y el intelecto a todas las enseñanzas del magisterio ordinario que sostienen las autoridades eclesiásticas correspondientes. Para poder usar el nombre de católico y hablar en nombre de la iglesia, se requiere obtener el permiso del obispo local y de los pastores de la iglesia que tienen el deber solemne de custodiar el depósito de la fe confiado por nuestro Señor Jesucristo a su cuerpo que es la iglesia. Por lo tanto, dice esto, es lo que resuelve ya de último la diócesis de Nodbix. Por lo tanto, según lo exige el Código de Derecho Canónico, Canon 17.22, y aquí les están aplicando ya pues una pena canónica. Dice, para prevenir la posibilidad de escándalo entre los fieles Rafael Díaz, Fernando Casanova y Luis Román, no tienen permiso de hablar, ni predicar, ni enseñar, o representar la fe católica en la diócesis de Nodbix o en cualquiera de esas parroquias o instituciones hasta el momento tal en que renuncien a los errores que han venido pronunciando anteriormente, hagan una profesión pública de fe católica, lo cual ellos no hicieron tan rebeldes. Bueno, por lo menos Fernando Casanova ya no siguió con ellos y está meditando y está pues agarrando un escarmiento y está pues siendo más humilde con nosotros, que los otros, perdón, que están demostrando pues un pulso de soberbia y siendo rebeldes contra la iglesia. Entonces dice, una, hagan una profesión pública de fe católica y puedan prestar el juramento de fidelidad en presencia del obispo de Nodbix, dado en la cancillería los ocho días del mes de abril del año de nuestro señor 2022. Y lo está afirmando el obispo que es el reverendísimo Richard F. Estica. Él es el obispo de Nodbix, entonces él ya lo emitió y como vemos esta situación canónica ellos no lo han solucionado. Bueno, ¿qué hace por ejemplo a Rafael Díaz? Entonces, vienen y agregan a otro hermano, este se llama Luis Eduardo López Padilla. Resulta que este hermano también tiene un proceso canónico, tiene una pena canónica que él no ha solventado y pues a solitud de un sacerdote, él pide pues una evidencia o pide una prueba o algo, consulta a la diócesis de Valencia en España y le dicen, estimado hermano sacerdote, dice, bueno, aquí está, le están dando la carta como evidencia que fue emitida el 14 de mayo del año 2013, estamos hablando de más o menos unos, ¿qué? ¿Nueve años? Y dice, estimado hermano sacerdote, hemos tenido noticias de que probablemente durante la primera quincena del próximo mes de junio, el señor Luis Eduardo López Padilla tiene previsto realizar una o varias charlas en nuestra arquidiócesis. El citado señor ya ha tenido alguna charla en alguna parroquia de la diócesis y es posible que pueda dirigirse a otras. Este señor, o sea, pues refiriéndose a Luis Eduardo López Padilla, este señor propaga la asociación de la Virgen del Rosario del Pozo, que pretende propagar la devoción a la Santísima Virgen basada en supuestas apariciones a tres niños en el año 1953 en el municipio de Sabana Grande, Barrio Rincón, sector del Pozo, en Puerto Rico. O sea, pues él está hablando de revelaciones privadas que no están aprobadas por la iglesia y por eso se da esta sanción o esta pena. Según documentos que han llegado a nuestro conocimiento, tanto del cardenal, arzobispo de Guadalajara, porque la diócesis de Valencia en España consultó a Guadalajara, México y ellos adquirieron documentos y tenían las pruebas. Entonces, Monseñor Juan Sandoval Iñiguez, del arzobispo de León, que está en México, Monseñor José G. Martín Rábago, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y la Conferencia Episcopal puertorriqueña, también pues agarraron pues de la diócesis de Puerto Rico. O sea, pues ya estamos hablando de tres o cuatro, si me metamos a lo que es León, también a Guadalajara y Valencia y también pues agarran documentos de la diócesis de Puerto Rico. Podemos afirmar que se ha declarado que no consta el carácter sobrenatural de los hechos ocurridos en 1953. O sea que esa abocación no es aprobada por la iglesia. Ni han recibido ninguna aprobación eclesiástica que los sacerdotes misioneros de la Virgen del Rosario del Pozo no están autorizados a ejercer el ministerio en Puerto Rico y se les ha prohibido continuar defendiendo y cultivando una devoción sin reconocimiento eclesial, ya que su doctrina no pertenece al depósito de la fe de la iglesia. O sea, pues son una abocación que no está aprobada por la iglesia. Y al final dice, por todo ello, advertimos que no se debe permitir ninguna charla de este grupo en ninguna parroquia e iglesia de nuestra diócesis y caso de conocer que van a celebrar alguna charla, advertir a los fieles de los peligros de esta asociación. Entonces, como vemos, ni Rafael Díaz, ni Luis Román, ni Luis Eduardo López Padilla tienen autorización para predicar en nombre de la iglesia. Y yo ya les di lo que, pues, dijo el comunicado que emitió pues la diócesis de Dallas, Texas, y dice que no está aprobado. O sea, pues, ellos se quitan la responsabilidad, es un evento cualquiera que ellos van a realizar. Esto no es católico, no es ningún evento, así que no está aprobado por la iglesia. Ahora bien, yo recientemente publiqué algunas razones por las que este evento no se debería llevar a cabo y con esto voy a terminar el video. Las razones que yo publicaba es que, bueno, primero, una de las seis razones por las que Rafael Díaz, Luis Román y Luis Eduardo López Padilla no pueden realizar el evento sentinela. Primero es que tienen una pena canónica de las diócesis de Norwich, Tennessee, y de Valencia, España, y no la han solucionado. Esa es una de las primeras razones por las que el evento no se debería llevar a cabo. Dos, a propósito, quitan el nombre de católico para evadir la autoridad del obispo. Esto en cuanto a Dallas, pues, quieren quitar el nombre católico, le ponen solo sentinela y evaden, pues, la autoridad del obispo de Dallas en Texas. Que ya vimos que ayer, pues, en las parroquias de Dallas, hay comunicados donde exhortan a que no participen y de una vez dice la diócesis que es un evento que no está aprobado por la diócesis de Texas. Tercera razón por la que no debe ser llevado el evento sentinela. Muy probablemente celebrarán misa para clausurar el evento y conseguirán un sacerdote lefebrista sismático para evitar el permiso del obispo de Dallas, Texas. El evento se llevará a cabo el sábado 28 de mayo. Según ellos, pues, mismos lo anunciaron. O sea, pues, como es sábado, no es domingo, no hay ningún sacerdote, ellos pueden agarrar un sacerdote sismático, un lefebrista, y, pues, realizan una misa, pero igual, pues, no tiene validez porque sobre los lefebristas, pues, también ustedes saben que este marcial lefebré, pues, murió excomulgado de la iglesia. Bueno, la cuarta razón es de que en caso que sea un evento parroquial, lo que se predique podría contribuir a la formación de una secta o a la manipulación de conciencias, cosa que ha venido haciendo con las vacunas, por ejemplo, Rafael Díaz. Ya vemos que este señor también está anunciando un debate con un sectario, que no voy a decir su nombre para no darle más fama, y, bueno, ustedes vean que Rafael Díaz cuando era católico no debatía, pero ahora que es sismático, que es protestante, está invitando a pastores protestantes, dice que para, 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 a debatir, pero eso no es un debate donde él va a defender la fe católica porque él ha dejado de ser católico y se ha declarado un sismático al mostrar rebeldía a la autoridad de la iglesia. Y, pues, criticar al Papa deliberadamente. La quinta razón por la que el evento no se puede llevar es que, como nadie de ellos tiene permiso para predicar, si el obispo de Dallas así lo determina, puede lanzar una advertencia ipso facto, o sea, una sanción canónica sobre los que participan en el evento. Esto ustedes ya lo empezaron a ver con el comunicado de la diócesis de Dallas que emitieron el día de ayer. Y sexto, el obispo puede, por la vía legal, impedir dicho evento aduciendo que es fanatizante y que él mismo pudiera terminar en una tragedia humana. Bueno, o sea, pues, se puede dar un como un suicidio colectivo como el que pasó en el año 1978 con el famoso pastor sectario Jim Yones que ustedes saben, pues, envenenó casi a mil personas. Algo que pueda pasar. Bueno, por estas y otras razones el evento Centinela no se puede realizar sin la autorización de la iglesia. Así, mis hermanos, este es un anuncio, es un comunicado que como ya vimos, pues, lo saca la iglesia católica que viene, pues, de la diócesis de Dallas y que dice que viene, pues, del obispo Kelly de la diócesis de Dallas en Texas y es una exhortación para todos los hermanos para que no asistan a este evento que, pues, no está aprobado por ninguna autoridad de la iglesia. Bueno, mis hermanos, me despido de ustedes, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Les invito para que se suscriban a mi canal de YouTube Apologista Católico El Merarana y juntos defendamos la fe de nuestra Santa Madre Iglesia. Me despido de todos, un saludo para todos que son muchos los que están en el chat, pero no los puedo saludar a todos, son bastantes y los que me están escribiendo que Dios los bendiga grandemente. Me despido en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.